Para hacer nuestro arcoiris vamos a empezar haciendo una nube muy grande. Empezaremos haciendo como especie de hemes, así. Y ahora lo haremos justo al revés. Ya tenemos una nube hecha. Ahora empezaremos a hacer nuestros arcos. Para ello vamos desde el medio hacia abajo. Y desde el otro medio hasta abajo también. Y así iremos haciendo todos los arcos que queramos. Cada vez serán más pequeños porque nos vamos acercando a la nube. Una vez que tengamos hechos los arcos, nos pondremos a pintarlos de los colores que más os gusten. Podemos empezar si queréis por el rojo. Y salirse llevando a las líneas negras. Podéis usar cualquier tipo de pintura. Yo lo estoy haciendo con rotuladores. Pero podéis hacerlo con acuarela, con lápices, con lo que queráis. Podemos hacerle más oscuro o más claro. Y le vamos dando sombras y luces. ¿Veis qué bonito va quedando? Ahora, por ejemplo, vamos a dar azul. Gracias. 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 medio arco y en la mitad haremos media luna y esto lo pintaremos de negro para hacer el ojito. Y ahora aquí haremos el otro, haremos lo mismo, una rayita, medio arco y en el medio haremos media luna y lo pintaremos también de negro para hacer el ojito. Ahora como es una nube muy presumida le vamos a poner pestañas, pestañas larguitas, así, y aquí también y ahora aquí le vamos a hacer la boca con una amplia sonrisa porque la luna, perdón, las nubes están muy contentas de estar con nosotros. ¿Veis que contenta está la luna? ¡Oh, va con la luna, las nubes, perdón! Y tiene una gran sonrisa porque está muy contenta de que la estemos dibujando. Ahora le vamos a hacer unos coloretes porque ya os he dicho que esta nube es muy presumida, así que le vamos a poner aquí con rosita o con rojo como lo que queráis, le vamos a hacer unos coloretes. Y aquí otro. ¿Veis que guapa está nuestra nube? Ahora a nuestro arco iris le vamos a pintar un sol, con amarillo hacemos un redondel. ¿Veis? Así. Rechamos. Y ya hacemos los rayos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora. Cinco. Seis. Y ocho. Y tenemos un sol muy bonito. Ahora con rojo vamos a escribir que todo va a salir bien. Tres. 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 Todo va a salir. Bien. Si queréis podéis hacer algunos pajaritos. y eso lo voy a hacer aquí, se hace como un M también, así, y por aquí abajo podemos la del otro. Pues este es nuestro arcoiris terminado, espero que os haya gustado hacerlo tanto como a mí y que os hayáis divertido, espero que os guste, venga, adiós, besito. Gracias.